Camila, te veo lista con el attire perfecto para refugio. Para sobrevivencia, claro. Todo está perfectamente calculado. Fantástico. Cuéntenme, ¿tu personaje es más? ¿Has el comentario de qué hay los deniers y los believers de estos fenómenos inusuales? ¿De qué categoría se pondrían ustedes? Yo, believer. Sí. Yo, no, yo creo que yo sería denier. Soy súper escéptica con las cosas, sí. Yo 100% believer. Sí, esta me salió. Obvio. Yo siento que yo sería denier, puede ser, pero digo, nunca sabes. De veras que pensé que iban a responder lo opuesto, ambas. Ay, Dios, pues mire. Sí, puede ser, puede ser. Sí veo como. Pero hay un poquito de misterio, un poquito más en tu personaje, Surián de Paula. ¿Qué puedes comentar? Pues yo creo que ese es el ingrediente que trae el personaje dentro de la dinámica familiar, ¿no? Que es un personaje que no tienes que saber como espectador qué onda, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Es buena? ¿Es mal? ¿Es real? ¿No es? ¿Por qué está? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué viene así? Creo que juega con la mente del espectador todo el tiempo y ese era el objetivo. Y es una línea muy delgada en la que te tienes que mantener porque no te puedes ni ir para un lado ni para el otro para mantener ese suspenso hasta donde ya la historia pide que no lo sostengas más, ¿no? Y el personaje de Sofía es uno que representa lo que son los Millenniums, ¿no? ¿Cómo se te hace ese personaje? Sí, completamente. Pues creo que Sofía es justo la voz de eso, como de la generación Z dentro de todo esto. Es interesante igual ver la dinámica entre los papás, la edad de los papás, la edad de Sofía, la edad de los niños y un poco cómo todo esto juega en relación a lo que está pasando y que creo que también es muy apegado a cosas que vivimos hoy en día de exceso de información que pues muchas veces no sabes qué es real, qué no. Y sí, Sofía es como un poco el como vessel a esto. ¿Cómo se sienten de ser parte de la primera serie original de ciencia ficción de pantalla? Pues muy orgullosas. La verdad es que de Latinoamérica y creo que para tomar el riesgo solo lo haces de la mano de Fábula, de Pablo Fendrick, de Pablo Burns, el fotógrafo. Creo que se juntó un elenco, el que tenía que estar para poder llegar a presentar esta historia que nace mañana, que van a poder ver de una forma, pues estamos muy orgullosos. Creo que se ve el nivel de producción, se ven los valores de producción, se ve la manufactura y creo que en Latinoamérica estamos listos para hacer cualquier género. ¿Hay una preferida película de ciencia ficción que tienen ustedes? Estoy pensando, ¿tú? Yo película como tal no, yo no soy tan fan de la ciencia ficción, lo tengo que decir. Ya a mí sí me gusta, pero no estoy pensando. Pero de series fui muy fan de Walking Dead, muy, las vi todas. Stranger Things. Sí, Stranger Things también me gusta mucho. Pero película no sé. Es que yo sí crecí viendo muchas de ciencia ficción, pero ahora no recuerdo bien, la verdad. Sí, no me estaba acordando bien. Es que mi papá siempre fue súper fan de Star Wars, de películas de aliens y todo, entonces lo veíamos muchísimo, pero una preferida no recuerdo, pero sí, es difícil, creo que era. ¿Y cómo los fue a filmar en esta casa? Siento que la casa es uno de los personajes. Claro, sí, pues digo, la casa es, y justo es eso, y como que se planta la pregunta como, ¿este es un refugio? No, o sea, como que, ¿qué es el refugio? Y sí, completamente, porque es muy interesante como, pues nosotros estamos en esta casa y no estamos viendo con nuestros propios ojos este caos, estas cosas que están supuestamente pasando en el mundo, pero las podemos ver a través de nuestra pantalla. Entonces, de esa forma como que la casa nos escuda, pero no sabemos hasta qué punto y si tenemos que salir o si nos tenemos que quedar ahí. Y sí, es una, creo que era un espacio también en set muy energético. Y muy frío, y muy lejos. Muy frío. No, es que filmábamos en un lugar que se llama Pirque, a una hora y media de Santiago. Entonces, ustedes no lo ven en lo que ya vieron, pero al lado, alrededor de esa casa, está la cordillera. O sea, nosotros teníamos la cordillera aquí nevada. Entonces, sí fue un rodaje agotador físicamente, creo, para todos. Fueron muchas noches, porque casi todo se rodaba de noche, mucho frío, y eso creo que puso un mousse también necesario para lo que estábamos filmando. Como de supervivencia. Aportó como de supervivencia, literalmente. Una parte que se me hizo cómica del inicio de la serie. La gente que todavía identifica la Ciudad de México como el DF. Ah, sí. Yo actualmente lo considero DF. Yo nací en el DF, eso para mí sigue siendo el DF. ¿Y para ustedes? No, para mí sí ya es Ciudad de México. Ya es Ciudad de México. Yo a veces todavía se me sale decir DF, pero no ya es CDMX. A mí sí se me instaló en CDMX. Sí. Está full. O sea, ya nunca digo DF. Es que es más, suena mejor. A mí también me gusta más. Pero muy a veces sí se me sale el DF. Bueno. Pues muchas gracias por compartir. Felicidades con esta serie. Que la gente va a poder comenzar a verla desde el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.